Perfecto. Entonces, lo que él estaba describiendo era dificultad de aislar las venas pulmonares. Él tenía el catéter circular en la vena cava superior derecha y a través del catéter circular, él estaba tratando de hacer ablación en lo que él llamaba la parte posterior de la vena cava superior derecha. Como Chief enseñó, yo también pienso que todas estas explicaciones ya están dadas en la literatura. Esta descripción original de Keith y Fleck de 1907, donde él describe las conexiones entre las aurículas y los ventrículos. Y la descripción original es muy sencilla. Las fibras musculares alrededor de la pared posterior de las venas pulmonares derechas se conectan directamente a través de la vena cava superior y la vena cava inferior con la pared posterior de la aurícula derecha. Y esto produce una conexión directa entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda en la parte posterior del corazón. O sea que cuando uno piensa en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda tú no puedes pensar como dos estructuras separadas. De hecho, es una sola estructura y se los voy a enseñar en un momento. Les voy a enseñar el ejemplo de esto con un caso clínico. Esto es un paciente que se le hizo una ablación amplia circular para fibrilación auricular y el paciente vino para una... Wait a second, esta no es la presentación que tenía aquí. Dame un segundo. Ok. Cuando ves esta conexión con la figura de McAlpine, que es yo creo la mejor demostración anatómica como lo enseñó Schiff. Esta es la demostración del 1907. Esto es un corazón intacto. Cuando tú ves la pared posterior de la aurícula derecha, la vena cava inferior, la vena cava superior y las venas pulmonares, esto es una conexión completamente uniforme entre la pared posterior de la aurícula izquierda y la pared posterior de la aurícula derecha. Entonces, lo que el doctor Natal estaba tratando de describir es el que tenía dificultad para aislar las venas pulmonares izquierda. Él tenía un lazo en la vena cava superior. Parte de esto, en mi opinión, por lo cual muchas veces aislamiento de la vena cava superior mejora los outcomes de AFib ablation. No necesariamente porque sea la vena cava superior, sino porque obtenemos mejor desconexión de las venas derechas. Y ya se los voy a enseñar en un momento. Y él está haciendo ablación aquí para tratar de aislar las venas derechas. Entonces, todo eso tiene una explicación. Les voy a enseñar un caso, un paciente que vino para una ablación recurrente de fibrilación auricular, pero más que todo flutter después de un aislamiento pulmonar. El primer paso que nosotros hacemos al momento del redo siempre es chequear las venas pulmonar. Este paciente con recurrencia de flutter y de AFib, después de un procedimiento, viene el lazo, el catéter circular, está en las venas derechas y en ritmo sinusal se dan cuenta que las venas derechas están conectadas. Se desconectan las venas derechas. Antes de desconectar las venas derechas se chequean las venas izquierdas y las venas izquierdas están completamente desconectadas, disociadas. Se hace un mapeo de voltaje que es mi predilección al hacer un redo y tratar de identificar lo que se hizo en el procedimiento anterior. Claramente se ve que las venas izquierdas están desconectadas. Hubo una línea en el techo, hubo una línea anterior que no sabemos si tiene bloqueo o no. Y las venas inferior, particularmente, pareciera que tiene un poco de entrada y no está desconectada, lo cual ya enseñamos anteriormente. En este caso, probamos que hay bloqueo bidireccional de esta línea, lo cual significa que lo más probablemente el flutter que recurre no es un flutter mitral. Estimulamos de un lado y del otro. Aquí el catéter en la línea ven que hay potenciales disociados amplios, lo cual sugiere que la línea está bloqueada y estimulación de la parte septal estimula de último el catéter circular en la orejuela y estimulación de la orejuela estimula de último el catéter. O sea que todas las venas están desconectadas excepto la inferior y la línea mitral tiene bloqueo. Entonces la pregunta es por qué este paciente tiene recurrencia. Tiene las venas conectadas, hacemos un mapeo de voltaje y de activación, pareciera que es en la parte inferior septal de la aurícula izquierda. Se desconecta la vena y por tiempo lo voy a hacer un poco más rápido para ir al punto y después de desconectar la vena se induce un flutter, un flutter que es regular a 370 milisegundos. Entonces decimos, bueno, ¿será que esta línea que parecía que estaba bloqueada no está bloqueada? Vamos a confirmar. Hacemos entrainment del seno coronario proximal y está fuera del circuito. Como pueden ver, hacemos entrainment del seno coronario distal y está fuera del circuito, lo cual dice que probablemente no sea nada alrededor del seno coronario. Y lo interesante es que hacemos entrainment del catéter que está en la parte posterior de la aurícula derecha. Y fíjense lo que pasa. Entrainment... La parte posterior de la aurícula derecha, ok, que está acá, hacemos entrainment y está dentro del circuito. Este slide sencillamente lo enseño porque uno de los conceptos esenciales cuando uno hace entrainment en el ventrículo es que tú estás buscando para ver si hay un entrainment que sea correcto. No solamente el PPI tiene que ser correcto, pero tiene que haber con seal fusion, correcto. Y en la aurícula frecuentemente no vemos las P's. Nos olvidamos de las P's, nos olvidamos de todo y lo único que hacemos es ver el PPI. Pero si uno ve las P's cuando está haciendo entrainment, en este caso en particular, te das cuenta que si esto fuera una taquicardia ventricular y ves las P's y ves las P's de la taquicardia, esta P es exactamente igual a la P de la taquicardia. O sea que no solamente el PPI es correcto, sino que tienes con seal fusion y los intracardiacs son exactamente igual. O sea que tienes con seal fusion en el electro, con seal fusion en los electrogramas con un PPI perfecto. Lo cual quiere decir que la parte posterior de la aurícula derecha es parte del circuito. ¿Correcto? En este momento tenemos el lazo en la vena pulmonar inferior y tenemos un potencial en la vena pulmonar inferior, una vena que parecía haber estado desconectada. Y esto es muy importante porque este es el primer punto donde la mayor parte de la gente que no cree en esto dice que uno está loco. ¿Por qué? Porque estás directamente en conexión. La clave de demostrar esta conexión es no estimular de la parte septal de la vena pulmonar, sino estimular de la parte posterior de la vena pulmonar. Porque la gente dice que si estás en la parte septal por continuidad directa, tú capturas. Pero si tú estás en la parte posterior, no debería ser continuidad directa. Al estimular de la parte posterior, de nuevo, tenemos un PPI que es perfecto. Pero no solo eso, fíjense la onda P. La onda P que capturamos es exactamente igual a la onda P de la taquicardia y el steam to P-wave, que es otra componente de la estimulación, es súper largo. En el caso anterior, cuando estimulamos de la aurícula derecha, es súper corto. O sea que si uno piensa en mecanismo de reentrada, la aurícula derecha es la salida, la aurícula izquierda es la entrada del circuito. O sea que tienes la entrada en la pulmonar derecha, la salida en la aurícula derecha. Tienes un circuito que está yendo de aurícula derecha a aurícula izquierda. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, claramente, al nosotros darnos cuenta que había una vena conectada, dijimos, bueno, vamos a aislar de nuevo la vena pulmonar. Y al aislar la vena pulmonar, el flutter termina, pero la vena sigue conectada, que se había desconectado antes. Y esto es lo que le estaba pasando a Andrea en el lab. No podían desconectar las venas derechas. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son entrar de nuevo a la vena y quemar más o buscar la salida. Y este es el concepto segundo, que es hacer un mapeo de activación de la salida de la vena pulmonar. Y aquí, al ver la estimulación desde la vena pulmonar, hay una steam api wave súper largo y después buscamos dónde es la área más temprana. Y te das cuenta que la pared posterior de la aurícula derecha es más temprano. Entonces, ¿qué hace usted? Hablación dentro de la vena pulmonar, hablación más septal en el lado izquierdo, pero frecuentemente hablación más septal en el lado izquierdo está limitado por el nervio frénico, que era lo que estaba diciendo Andrea, o mapear la salida y buscar el sitio de conexión. La opción número uno, desde mi punto de vista, está fuera de conversación porque no existe hoy en día ninguna razón que un paciente que va a frivolación auricular tenga ningún riesgo de tenosis pulmonar. O sea, que yo personalmente nunca quemo dentro de las venas pulmonares. O sea, que si no puedo quemar por el riesgo de nervio frénico, lo que me queda es la parte fisiología de electrofisiología y combinarla con la parte anatómica. Y esto es lo que les voy a enseñar. La clave de esto es hacer activación. Y esta es la activación. Lo importante aquí es entender el mapa y entender la activación. Esta es la vena derecha. Esta es una reconstrucción con FAM de la aurícula derecha. Al yo estimular la parte posterior de la vena inferior derecha, busco la activación más temprana y mire dónde sale la activación más temprana. No es en el septum. Es en la parte posterior lateral de la vena cava superior o de la parte posterior lateral de la aurícula derecha. Y al hacer ablación, en esta zona van a ver lo que pasa. Esto nada más es para enseñar estimulación de la vena inferior, aurícula derecha y el flutter. Fíjense que el pace map de la onda P es perfecto. De la vena pulmonar, long steam to P wave. De la aurícula derecha, short steam to P wave. Entrada y salida. Claramente demostrado. Aquí, esencialmente, estamos demostrando lo mismo. La salida, la entrada. Voy a saltar esto sencillamente. Y aquí, ablación en la zona posterior, basado en activación. No basado en donde uno cree que está, donde está todo el mundo, donde es más bonito. No. Tiene que ser basado en activación. ¿Por qué? Porque la anatomía y la salida es diferente en todo el mundo. Todo el mundo tiene una anatomía diferente. Tú no puedes asumir que la anatomía de este paciente es igual al del otro paciente. Y tienes que reconstruir la anatomía para entenderla. Y al hacer ablación aquí, completamente aislamiento de la vena pulmonar superior derecha. Y esto es clave. Porque tú podrías estar horas en el lado izquierdo y no llegarías a este resultado. Esto es otro caso que es muy importante. ¿Por qué? Porque esto yo creo que es una de las razones más importantes donde yo me preocupo en este. Esto es un paciente paroxístico donde la vena pulmonar superior derecha claramente dispara fibrilación auricular. Y al uno aislar la vena pulmonar superior derecha, la vena está en fibrilación auricular y el paciente está en ritmo sinusal. ¿Qué pasaría si este paciente recupera salida de la vena pulmonar? Va a tener fibrilación auricular. Entonces, el paciente tenía bloqueo de entrada, pero no tenía bloqueo de salida en nuestro laboratorio, lo cual estoy seguro que es diferente en muchos laboratorios y no todo el mundo hace lo mismo. El end point del aislamiento pulmonar es bloqueo de entrada y bloqueo de salida. Si yo estimulo aquí, veo que hay bloqueo de entrada antes y ahora no hay bloqueo de salida. Entonces, usted me dirá, bueno, es porque el penta ray está muy cerca de la aurícula derecha. No. Fíjese que hay una distancia entre la estimulación de la vena a la activación y la activación más temprana. Este catéter localizado en la aurícula izquierda septal y esta es la forma de diagnosticar esto. Uno pone un catéter en la aurícula izquierda del lado auricular de la línea de ablación y la aurícula derecha. Si la aurícula derecha es más temprano que la aurícula izquierda, la salida es por la aurícula derecha. Muy sencillo de hacer. Y en este paciente lo mismo, se hace el mapeo, la parte más temprana de activación en la parte posterior septal y haciendo el mapeo de activación, este es el sitio más temprano, ablación en esta área, ahí es completamente la vena y lo probamos durante estimulación. Estamos estimulando el pentaray, captura el pentaray y al llegar a este punto se bloquea la salida por completo. La salida era a través de la vena derecha y no a través de la izquierda y era lo que estaban tratando de explicar. Entonces, esencialmente estamos hablando de estas conexiones. Y la razón por qué esto pasa hoy en día, en mi opinión, y esto lo hablo de discusión con Andrea, con Chief, con Dr. Eisberg, con todos los que están aquí que quieran, dentro del panel, fuera del panel, es este concepto que ya se los enseñé. Estas conexiones están descritas en 1907 y McAlpin lo enseña claramente. Pero la imagen más bonita de McAlpin es esta. Esta es la conexión. Yo lo que estoy tratando de dibujar aquí es una línea de ablación. Mientras más amplia sea la línea de ablación que uno hace, esa línea se va por la pared posterior en las venas pulmonares. Pero cuando baja en el lado septal, viene por la parte septal de las venas pulmonares y toda esta zona queda sin ablación. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 10 años, cuando hacíamos ablación hostial dentro de la vena, nosotros hacíamos ablación aquí. Hoy en día nos vinimos más huaca y estamos perdiendo esta conexión y estamos prestando más atención al frénico. Si el frénico pasa por aquí, no hacemos ablación, nos vamos más amplio. Y por eso esto es importante, porque lo vamos a ver más y más frecuentemente. Esto lo publicamos nosotros en el 2014. Básicamente tenemos 5 pacientes y hoy en día tenemos como 15 pacientes donde hacemos mapeo electroenatómico del intercabal bundle. Y el editorial que acompaña el paper esencialmente es tremendo editorial porque describe, basado en Sam y Dr. Stevenson, las múltiples conexiones que existen en la aurícula. Por ejemplo, lo que hicimos hoy con el vein of Marshall. Eso es una conexión entre la aurícula epicárdica y el endocardio de las venas izquierdas. Y esencialmente esta es la forma de hacerlo y está descrito en el papel lo que yo les dije. Determinar que el sitio más temprano queda en la aurícula derecha y no en el ostio de la vena. Asegurarse que no es far fill, que no es por continuidad. Lo cual significa que usted tiene que estimular en la pared posterior de la vena pulmonar, no en la pared septal. ¿Ok? Y asegurarse que no es far fill y estimular buscando el sitio más temprano con que no haya captura directa de la vena cava superior. Y después la ablación es basada en el punto de activación más temprano que usualmente es aquí en la pared posterior de la aurícula derecha. Y esto yo creo que es muy útil para cuando uno tiene dificultad en aislar las venas pulmonares derechas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo creo que es una incidencia baja. Estás hablando a lo mejor menos del 5% o el 2%. de los casos. Pero yo creo que la incidencia es baja porque no lo hemos reconocido. Hay veces que uno termina la vena pulmonar y no está seguro. Hay gente que no busca bloqueo de salida. O sea que todo ese grupo de personas nunca van a ver esto. Yo estoy de acuerdo contigo. La incidencia es baja. Pero yo creo que en un paciente que tenga disparadores de la vena derecha, yo estaría psicológicamente hoy en día y estoy obligado a estar seguro que de ninguna forma pueda haber una salida a través de la aurícula derecha. Y la mayor parte del tiempo, tienes toda la razón Alberto, no lo conseguimos, pero si uno no lo busca no lo consigue. Y el día que tengas dificultad de aislar las derechas, que estoy seguro que aunque sea has tenido un caso, a lo mejor no has tenido 20 pero has tenido uno, usualmente la respuesta tradicionalmente ha sido pon el catéter en la carina. Por supuesto que funciona porque si pones el catéter en la carina, estás haciendo el aislamiento de esa fibra que recurse de un lado a otro. Pero hay veces que yo pongo el catéter en la carina y le doy dos, tres lesiones y me he dado cuenta que no se va. Y ahí vas tres, cuatro, cinco lesiones. Y si tienes un solo caso de estenosis pulmonar, sabes lo terrible que es. O sea que para mí el mensaje es, sí, esto no es frecuente, es infrecuente. Pero va a pasar y va a pasar, yo creo que más frecuentemente con las ablaciones amplias y en vez de hacer algo que es contraproducente anatómicamente, que es quemar dentro de la vena o llevarse el frénico, es mapear la salida y quemar en la pared posterior de la aurícula derecha donde usualmente no hay frénico. Pero estoy de acuerdo contigo, no es algo frecuente, es inusual, pero es la forma de hacerlo si en algún momento, y la explicación yo creo anatómica de por qué pasa. No, estos pacientes la mitad eran antes de fuerza de contacto y hoy en día con fuerza de contacto. No tiene nada que ver con el aislamiento, el aislamiento se logra y tú lo puedes ver después que terminas esto que tenías una línea bien hecha. Yo creo que más con fuerza de contacto es con el approach amplio de ablación, porque yo creo que lo que estás haciendo es no targeting tanto la parte septal de las venas derechas. Hoy en día con fuerza de contacto nosotros lo seguimos viendo. Fermín, una pregunta. Decís que no aplicás adentro de las venas pulmonares. ¿Qué haces en el caso de que tenés una taquicardia auricular focal de vena pulmonar? ¿La islas? La aíslo. Yo personalmente, si es hasta focal dentro de la vena pulmonar, yo no quemo dentro de la vena pulmonar. Mi approach es aislar la vena pulmonar. Porque es que a veces tienes suerte y eso es un solo sitio, pero después si cambia un poquito, entonces ¿qué vas a hacer? Dar más lesiones. Y es como un sleeper slope, ¿no? De ahí baja 10, 20 lesiones, edema y ya no sabes qué es lo que es. En el pasado nosotros hacíamos ablación focal dentro de la vena pulmonar. Yo creo que hoy en día aislaríamos ese segmento de venas pulmonares. Obviamente tienes que tener mucho cuidado porque lo que significa es que si tienes una sola reconexión en la línea, vas a tener recurrencia. O sea, que a lo mejor es mejor hacer la ablación focal desde el punto de vista de resultados. Si de verdad es una sola lesión, a lo mejor todo está bien. Pero yo creo que una taquicardia de vena pulmonar, tarde o temprano es fibrilación auricular. Y si cambia la taquicardia un poco a otro sitio, a lo mejor hace ablación focal, pero también aislamiento pulmonar. No sé. Depende de la edad. Si es un paciente de 20 años, nada más le hago las venas aritmogénicas. Si es un paciente de 45, 50, 60, hago todas las venas. Yo personalmente. No sé si alguien tiene un comentario diferente. It's asking if you have a focal PV, at what time you only do one vein versus all the veins. And I said, depends on the age in my practice. Younger people only, the rytmogénics vein, older people, probably all. ¿Cuándo vas a hacer este tipo de aplicaciones, aunque sé que estás posterior y teóricamente no habría mayor riesgo, también haces esa demarcación o pasas directamente a hacer la aplicación? Buena pregunta. Sí, la pregunta es, por supuesto, si hacemos la demarcación del frénico aquí y decidimos que tenemos que aplicar aquí, volvemos a buscar por frénico. Sí, volvemos a buscar por frénico, pero usualmente, por cualquier razón, el frénico viene por acá y se mete más hacia acá. Usualmente esta zona no consigue frénico, pero vuelvo a hacer un mapa de activación del frénico en la aurícula derecha, obviamente. Porque, independientemente, si dañas el frénico aquí y aquí, es dañar el frénico, o sea que hay que buscarlo de todas formas. Pero usualmente el frénico está más lateral porque baja así, no baja así. Acuérdate que el frénico no va hacia la parte septal de la vena cava inferior, va hacia la parte lateral de la aurícula derecha. O sea que usualmente el espacio en el frénico, este espacio es adaptable, este espacio es donde vas a encontrar el frénico en la aurícula derecha. Pero como cada paciente es diferente, nosotros hacemos la reconstrucción anatómica y busco el frénico en la aurícula derecha antes de estimular. Y si quieres estar muy seguro de que no vas a estimular el frénico, haces simular a lo que harías con cryo. Pones el decapolar arriba, estimulas desde arriba y evalúas el frénico mientras estás haciendo la ablación. Otra pregunta, ¿todo bien? Gracias. 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 Gracias.